hola 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 que tal pequeños y grandes coleccionistas esperan se encuentren muy bien de lo mejor vean qué pieza les tenemos esta de fast and furious de rápido y furioso de green light edición limitada escala 1.18 es el ford escort rs2000 mki de brian vean qué chido está qué bonito y ya saben que estas piezas son de metal die cast car ahí dice para el adulto coleccionista escala 1.18 vean qué chido está y a continuación lo vamos a liberar aquí de esta cajita en que está vamos a ver la parte de atrás ahí sí se aprecia igual el el ford escort y vamos a liberarla para no hacerles ya el vídeo más largo vamos a liberar para que lo puedan ver bien a detalle a ver qué tal está qué les parece si les gusta o no les gusta si lo tienen o no lo tienen vamos a ver qué detalles trae vean qué chido está ven qué bonito lo tienen en el plástico todavía pero vamos a liberar tiene aquí un pequeño 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 más que de este lado y también del otro si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas ya que estamos en constante cacería luego les pasamos hay unas ofertas bien buenas y vamos a ver qué tiene este green light que parece ser que está bastante pesado pero está bien chido exactamente trae sus antenas pesa bastante porque está hecho de metal igual igual los interiores yo creo porque la parte de abajo es plástico pero pesa bastante vamos a empezar con la revisión vean qué chido se ve de enfrente ahí lo tienen como ya el clásico de ya hemos tenido este esta revisión pero en hot wheels de color blanco color blanco pero vean qué bonitos cuartitos le pusieron esos faros la verdad están bien chidos super chidos qué se puede pedir no se puede pedir más porque la verdad se lo hacen a la perfección esta escala 1 1 18 vamos a ir viendo aquí la parte del cofre ahí se alcanza a ver que dice ford en letras grises y vamos a ver estos tampos que van en el cofre igual como las antenas de acá del del cofre sus limpiaparabrisas están bastante chidos se alcanza a mover tantito pero leve no abre las puertas no tiene ni el cofre pero la verdad creo que vale mucho la pena vean esos rines dorados las llantitas son de goma vean qué chidos sus salpicaderas estas cositas que están bastante chidas se le mueven son de gomita igual aquí para la gas su maniquita que la verdad está chidísima sus retrovisores se pueden alcanzar a verlos los interiores ahí podemos ver el volante a la perfección vean qué chido está la parte trasera vean qué bonito dice ford igual que en la parte delantera ahí se alcanza a ver un poquito mejor con la sombra aquí de este lado dice escort no sé si se alcanza a ver bien por ahí dice escort ahí se alcanza a ver mejor vean ahí igual el ford con una placa de y lv7j sus pequeños seguritos la verdad esa defensa igual está bastante chida vean ese escape de plástico y reitero qué bonita pieza esta cuánto le dan de calificación a esta pieza pesa bastante está muy pesado vean qué bonito qué bonito está y bueno esa fue todo por la revisión de hoy esperando que este vídeo haya sido de su agrado te invitamos a que te suscribas si eres nuevo en el canal dejes tus valiosísimos likes nada nos ayuda más que eso por favor suscríbete también si gustas también a esa fuerza deja tu valiosísimo like comparte qué bonita pieza la verdad quedé encantado quedé fascinado con esta pieza de green light recordemos escala 1.18 de rápido y furioso esperando que haya sido de tu agrado deja like a este y a todos nuestros vídeos por favor comparte para llegar a más número de suscriptores más número de personas y nos vemos en el próximo vídeo adiós